Bueno, hoy estamos en el J-Fest, vive con Alia que está tomando fotos, entonces vamos a grabar un poquito de lo que pasa en el J-Fest y estamos en la parte chiquilla. ¡Ali saluda! ¡Ella es un placer! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! ¿A ella? ¿Ya les habéis tomado fotos? ¡No! ¡Gracias! ¡Isa! El video chica ¡Gracias! 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 ¡Oh, me encantan esos gatos! ¿La compraste? ¿Qué? ¿La de esa mano? ¿La de esa mano? ¡Estás brindando! ¡Estás brindando! ¡Estás brindando! ¡Estás brindando! Tramen oferta 1 por 40, 2 por 70, 3 por 100 TITAM Deutsche Katzen 파identified Están padrís niños Si Oh que lindo para empezar a observar Están padrís niños A ver, ¿estás haciendo el video? Sí, fácil. Te voy a dar el video. Lo voy a subir a mi canal, no hay problema, ¿verdad? Me pasas el link para verlo. Ah, sí, te paso mi canal. No traigo tarjetas ni nada, pero te lo dejo anotado. Para mí se va a hacer que yo me voy a llevar uno de estos. Así de ahí también, no guardes. Están padrísimos. Están padrísimos. A ver, una cerca voy a traer. Ah, sí. Se ve como, ¿ves? Ah, qué padre. Estamos viendo la ruta. Oh, me gusta este. Gran oferta de pelucas. Sí, la delgada. Sí, está bien padre. Pero es diferente, ¿no? El estilo es diferente. Gracias. Gracias. Pero es muy parecido. Sí. Nada más que como que el tuyo está más llenito, ¿no? Como que muy reales, ¿no? Sí, es un pastel. Me han dejado el pastel. Miren las galletas, Alia. Son como reales, por Dios. Son como reales, por Dios. coros de equipo Rafa. Como reales. Sí, está muy padre. ¿Ya tienes mucho tiempo? Tenemos golazitos, amor. Tomándolo desde arriba. Aguas, aguas, aguas. Ya encontré a Lizard. Después de Jason. Ahí está mi hermano. Y vamos a ir a casa. Ya se acabó el día de hoy. Estamos muy contentos. Es porque no lo caramos. Y son muchas cosas. Bien equipo. Ya nos vamos. Bye bye.